Hola, mi nombre es Guido David Núñez Mujica y soy un biólogo. Tengo un grado en biología y tengo un grado en estudios interdisciplinarios en ciencias físicas y computacionales. Esto lo digo no para darme aires de grandeza, ni para ser arrogante, ni para decir, oh, tengo dos títulos, sino para dar mi perspectiva de que lo que voy a decir está basado en los hechos, está basado en la ciencia, está basado en lo que conocemos y que no es cualquier otro video de YouTube de gente que simplemente se le ocurre decir cualquier animalado. Un pan enfrente de una cámara y lo dice. Yo llevo casi 20 años ya de mi vida tratando de difundir el pensamiento crítico, de expresar la ciencia, de ayudar a la gente a entender un poco más algo tan hermoso como es la biología, la biotecnología. Y en estos tiempos estoy muy preocupado porque incluso viniendo de gente que es de mi familia, de amigos cercanos, de amigos de las redes sociales, he visto que hay mucha gente que anda diciendo cosas completamente equivocadas y terribles acerca del coronavirus. Y bueno, este video es para dar un poco de calma y de paz mental en estos tiempos tan caóticos y turbulentos porque hay muchas cosas que de verdad completamente escapan de nuestro control. ¿Qué escapa de nuestro control? Bueno, los sistemas sanitarios de nuestros países, la manera en cómo se comportan nuestros dirigentes, la capacidad hospitalaria, el número de camas por 6.000 habitantes, el virus en sí, los patrones de dispersión de la gente, todo, todo eso escapa de nuestro alcance. Somos simples humanos, podemos hacer, podemos hacer acciones con efectos muy limitados, a menos que seamos alguien que esté en una capacidad, en una posición de tomar decisiones muy arriba, que la mayoría de los que espero vean este video no van a estar, van a ser simples seres humanos como yo. Pero hay algo sobre lo que tenemos control y es de las cosas que leemos, las cosas que elegimos creer. Si vamos a estar constantemente prestando atención a cada mensaje que nos llega por WhatsApp, no nos va a ir muy bien y eso está dentro de nuestro control, tenerlo, valga la redundancia, controlado, tenerlo, entender bien qué es lo que sucede. Eso sí está dentro del control de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, sentarse a leer un texto de biología, de epidemiología, sentarse a estudiar a los expertos y sinceramente no creer nada, 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 absolutamente nada de lo que les llega por WhatsApp, de un video que ven por YouTube, nada. ¿Cuáles son las excepciones de esta regla? Bueno, si la fuente tiene un nombre y un apellido y es comprobable la trayectoria de esa fuente, por eso yo al principio, sé que soy un desconocido para la gran mayoría, doy mi nombre completo, Guido David Núñez Mujica. Usted me puede buscar por Google, puede buscar mi trayectoria en los últimos 20 años. Va a ver que he escrito bastante acerca de biotecnología, que tuve una compañía de biotecnología que trató de hacer diagnósticos portátiles que ahora hubiesen sido muy útiles, pero no se dio. Bueno, podrá usted ver que soy egresado a la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Podrá encontrar fácilmente el laboratorio donde hice mi tesis de grado. Puede encontrar mi tesis de grado. Y generalmente estas cosas que me mandan por WhatsApp para que vea si son ciertas o no, ni siquiera están firmadas con nombre. O tienen un nombre de un supuesto científico y uno va a googlear ese científico y no existe. O la universidad de la que están hablando tampoco existe. Entonces no se crea en nada a menos que puedan corroborar que de verdad la persona existe, que la persona tiene experticia para hablar de lo que está hablando, que su tema, que domina el tema. Y bueno, que de verdad la persona dijo lo que dijo, porque muchas veces también se le atribuyen falsas citas a las personas. El típico caso son la cantidad de citas de Einstein que supuestamente existen, que ninguna de ellas son de Einstein. O la cita, o el famoso caso del poema, de un supuesto poema de Borges que resultó ser un poema de cualquier otra persona que no tenía nada que ver con Borges. Y que no era nada buen poema. Y contradice totalmente la obra y la vida de Borges, pero bueno, son otros asuntos. Y lo que quiero recalcar es eso, que por favor no nos hagamos nosotros un daño más grande. No empeoremos una situación que es muy, muy terrible, que es muy dura. Es una situación que ninguno de nosotros ha experimentado antes. Yo creo que prácticamente nadie que esté vivo en estos momentos ha experimentado. Que algunos de nosotros hayamos atravesado situaciones un poco parecidas o no, bueno. Pero esto que está pasando a nivel global es una incertidumbre total. No nos hagamos más daño escuchando mentiras, prestando atención a gente que tiene o malas intenciones, o que son tan imbéciles, son tan cretinos, que no se dan cuenta de la estupidez que dicen. Y es que, mira, si yo ahora empezara a dar consejos de, oh, te voy a dar consejos de cómo moverte en la pasarela cuando llegues al festival de Cannes, de la alfombra roja, de las celebridades, de lo último en fashion, ustedes me van a mirar así como que, ¿de qué está hablando? ¿De qué me va a venir a hablar de tutoriales de maquillaje, o de fitness, o de celebridades, o de música? Este carajo, este nerd, tendría absolutamente toda la razón. ¿Qué coño te voy a estar yo hablando a ti? De la celebridad, de la música, del fashion, del jet set. Si yo no sé nada de eso. ¿Está bien? No me escuchen. Entonces, ¿por qué vas a venir a escuchar a una cantante, una modelo, un influencer, un fitness, acerca de virología, de bacteriología, de epidemiología? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a prestar atención a una persona que no sabe distinguir ARN, de ADN, de un eucariota, de un prokariota, que cree que un gen es un gen? ¿Por qué le vas a prestar atención a una persona así? Y, sobre todo, le vas, vas a ignorar lo que te está diciendo la gente que sí sabe del tema. Eso es como que yo me ponga a darte consejos de maquillaje a ti, y me hagas caso a mí, y a la persona que sí sabe de maquillaje, que es una artista del maquillaje, o que es una drag queen excelente, a esa persona no le vas a prestar atención. No tiene el menor sentido. La gente sabe de lo que sabe, y el resto, bueno, una opinión normal como la de cualquier otro. Nada más porque se ha tomado la tarea de subirla en YouTube, no quiere decir nada. Simplemente quiere decir que la ignorancia es atrevida. Y también me preocupa, como científico, o como ex-científico, no sé, cómo definirme en este momento, porque yo no hago biología, y la razón de eso te lo voy a decir un momento. Me causa mucha, mucha preocupación, mucha tristeza y mucho dolor, sobre todo, el escuchar que hay gente que, el escuchar que hay gente que de verdad que piensan que los científicos somos unos asesinos, unos genocidas, capaces de hacer este tipo de cosas, capaces de crear un virus así. Y bueno, yo, cualquier grupo humano, de cualquier profesión, de cualquier creencia, de cualquier ideología, va a haber gente con estándares éticos que no son los mejores. Y eso vale para cualquier religión, para cualquier falta de religión, para cualquier credo y profesión. No te voy a decir que todos los científicos son buena gente, pero sí te voy a decir que la gran, la enorme, la mayoría, la masiva mayoría de los que nos dedicamos a la ciencia, o los que nos quisimos dedicar a la ciencia, no la hicimos por dinero. Por favor, ¿quién se va a meter a la biología por dinero? Si alguien quiere hacer dinero, se mete a hacer informática, o ingeniería, en algunos campos. Yo gano, en un año ahora, trabajando en una compañía de Silicon Valley, como científico de datos, data scientist, más de lo que hubiese ganado, en toda mi vida, en 30 años de carrera, como científico en Venezuela. En un solo año. Tampoco es que sea mucho, pero comparado con lo que hace un científico en Venezuela, e incluso comparado con lo que hacen científicos en muchos otros países, es bastante. Yo tengo un amigo que tiene hasta postdoctorado, que trabaja en Princeton, que gana bastante, mucho menos que lo que yo gano. Yo no tengo doctorado. Y de verdad que me espanta, lo que es la gente, lo que la gente es capaz de creer, acerca de nosotros los científicos. Porque te digo, un científico es tu hermano, es tu nieto, es tu hijo, tu primo. Somos gente como cualquier otro. Que si nos pusimos a estudiar esto, fue porque de verdad, nos atrae la ciencia, que tenemos vocación, o porque queremos ayudar a la gente. Yo cuando tenía la compañía, ese era mi impulso principal, el ayudar a la gente. Y ahora con esto, quiero, ahora que estoy trabajando en esto, estoy usando mis ingresos para seguir ayudando como puedo a los venezolanos, mi gente. Cualquiera que me conoce, le gusta eso. Y de verdad, para mí es un poco escalofriante, lo que la gente es capaz de creer, acerca de los científicos. No solamente que hay científicos suficientemente dañinos, para hacer este tipo de cosas, sino que los demás, van a ser tan imbéciles, que no se van a dar cuenta. Es algo que de verdad, me pone a reflexionar, y me ha hecho grabar este mensaje. De nuevo, insisto, no nos hagamos a nosotros sufrir más de lo necesario en esta crisis. Vamos a tratar de tomar un poco de calma, y tratar de leer, tratar de entender qué es lo que está pasando. Sobre todo, no creer nada, absolutamente nada, si no está respaldado por fuentes confiables. Mensajes anónimos por WhatsApp. Mande a la persona que le mande ese mensaje anónimo a ver este video, y si no quiere ver este video, mándela, que se mete ese mensajito por el culo. Sí, te voy a decir. Yo no tengo ningún problema con las vulgaridades, las groserías, las palabrotas, y si alguien se ofende, bueno, se ofende. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, no lo hagamos peor, señores, no lo hagamos peor. No difundan mierda, no difundan información falsa. Vamos a educarnos, vamos a informarnos. y llevo ya casi 20 años escribiendo acerca de divulgación científica, tratando de que la gente entienda un poco más acerca de la biología, de la biotecnología. Hace 10 años traté de fundar una compañía que quiso hacer diagnósticos baratos y portátiles para situaciones como esta que estamos afrontando. La compañía no funcionó y todavía no hay este tipo de diagnósticos que nosotros queríamos crear. O no lo hay en todas partes. En Singapur parece que están tomando una aproximación parecida a lo que nosotros queremos hacer. Pero, mira, lo importante es que de verdad estamos en una mala situación. Nadie que haya vivido jamás, perdón, nadie que esté vivo ahora ha experimentado algo como esto. Estamos experimentando un cambio a nivel global. Vamos a aprender de esto y una de las lecciones que tenemos que aprender es no difundir, no creer este tipo de información. Generalmente gente malintencionada, ignorante que se aprovecha para crear el miedo, para tratar de venderte algo. ¿Qué es lo que te estoy vendiendo yo? Yo no te voy a vender nada, nada, yo no estoy vendiendo absolutamente nada, no tengo ningún producto, no tengo patrocinante, no tengo sponsor, nada, yo no tengo ningún interés comercial en esto. Vamos a ver si la persona que te está cayendo mentiras por Instagram te puede decir lo mismo, que no te estoy tratando de vender una dieta, ejercicios, suplementos, lo que sea. Y bueno, las motivaciones de la gente que manda cadenas anónimas, o la gente calumniando a los científicos que ahora mismo alrededor del mundo están trabajando día y noche por crear una vacuna, por crear un diagnóstico para este coronavirus y para muchas otras enfermedades. No tengo idea de las motivaciones que los impulsan. Pero lo que sí te estoy diciendo es que yo quise ser científico, estudié para ser científico y así no es como se gana dinero. Ser científico es casi que un voto de pobreza en muchos países. Lo que nos mueve no es el dinero, lo que nos mueve es el amor al conocimiento, el amor al ser humano, tratar de usar nuestro, lo que sabemos, nuestro conocimiento, nuestra experticia para hacer el mundo un lugar mejor. No te digo que todos somos así, pero la gran mayoría mis amigos son así, la gente con la que yo estudié es así. Somos humanos como cualquier otro. ¿De verdad tú serías capaz de creer que un familiar tuyo es capaz de matar millones de personas solo por diversión o que es capaz de envenenar vacunas? Por favor. Y bueno, ese es brevemente mi mensaje. Estamos viviendo una situación muy seria. Vamos a sentarnos a tomarla con la seriedad que se merece, a aprender de biología, a tratar de entender mejor lo que está pasando y no nos creamos nada, absolutamente nada de lo que vemos simplemente porque está en una pantalla. Eso es una receta para el desastre. La ignorancia puede ser mortal. Eso hay que tenerlo en cuenta y tenemos que grabarlo en nuestras mentes. Muchas gracias por tu atención y bueno, si este video tiene éxito espero seguir grabando más videos que tengan que ver con esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.